El presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, afirmó que el crecimiento del Producto Interno Bruto del país se mantendrá entre el 3 a 4 por ciento, según las predicciones para el presente año, y de mantenerse esta tendencia se podría incrementar en el 2018. Esta información fue brindada a los integrantes del Gabinete Económico que se reunieron hoy en las instalaciones del Banco de Guatemala, en donde abordaron también los temas de la macroeconomía reciente y perspectivas, así como el plan de recuperación vial, así como el impacto social de la mina San Rafael en la economía guatemalteca. Estamos previendo que el PIB se ubique en el rango que se había estimado a inicios de año, entre 3 y 3.8 por ciento para este año y entre 3 y 4 por ciento para el próximo año. Hemos visto un crecimiento de las remesas significativo, a junio el crecimiento es de 15.4, es decir que si bien se han desacelerado respecto a enero, este año que había crecido prácticamente 22 por ciento, aún se encuentran con un crecimiento muy dinámico. Eso ha significado al mes de junio más de 4 mil millones de dólares, estimamos que probablemente van a ser superiores a los 8 mil millones de dólares al finalizar el presente año. El comportamiento del comercio exterior positivo, exportaciones luego de dos años que se había visto caídas, ya vimos en este año un comportamiento positivo, creciendo alrededor del 10 por ciento, en el caso de las importaciones también creciendo alrededor del 7 por ciento, también luego de caídas en otros años previos. El presidente del Banco de Guatemala añadió que el inconveniente que ha surgido con la suspensión de operaciones de la minera San Rafael tendrá su impacto en la deceleración de la economía para el presente año.